Música En este momento estamos en la estación radio meteorológica Nevery Música Estamos llevando el paso del huracán Kearls hacia el mar Caribe, todavía aquí no han llegado las ráfagas, todos los aparatos ya preparados Se me están informando que en otras partes del estado hay brisas hasta de 21 y 22 km por hora Por el momento acá mi estación está marcando pequeña ráfaga de 0.1, de 0.0 a 0.1 del este Y en menos de 10 minutos se han tomado 1.5 milímetros de lluvia por el momento Comienzan las ráfagas, esperemos las próximas mediciones Tenemos por acá 1.004 milívares de presión barométrica 29.8 grados centígrados con 91% de humedad y un punto de rocío de 28.2 Cuando son las 3 de la tarde con 21 minutos, 19 horas, 52 minutos UTC Vamos a ver cuánto marca el anemómetro Y esperemos pues las ráfagas de viento que pueden venir en camino motivado a esta tormenta La brisa tuvo un giro aproximadamente del sureste y todavía no marca kilómetros por hora Está en 0.0 kilómetros por hora para el momento Se quedó parado en una escala en San Juan y desde el balcón de su cuarto en el hotel, en un octavo piso, grabó este video Este piloto comercial de California dice que vio como la lluvia y el viento se acercaban hasta que le tocó cerrar las ventanas Nos cuenta que el aire era caliente y húmedo, por lo que los vidrios y espejos de la habitación se empañaron También Luis Padrón nos envió estas fotos desde Culebra Él es capitán de una embarcación, taxi, nos dice que no hay servicio este lunes Nos comenta que llovió intensamente entre 10 y 15 minutos y que el viento tumbó algunos árboles y postes de energía Culebra Al este de Puerto Rico Gracias por enviarnos este material para compartirlo con nuestros televidentes Queremos seguir oyendo de ustedes sin que arriesguen sus vidas Y de las noticias que suceden donde se encuentran Envíenos sus videos, fotos y comentarios a report.com Acaban de salir los íconos de tormenta eléctrica y hubo una caída de presión bastante tajante a 1.000, 2.000 ibares El recopito comentario Omar, dame un segundito de que tengo línea de 500 por acá, por este lado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video